Hay por el Vitor Banda, Colombia tiene uno, Paraguay tiene otro, Castilla que aguanta, Castilla que espera, el hombre del Houston Dinamo, es Férica que va quedando sobre la zona del medio, ahora para que venga tratando de salir primero puerta, está combinando con Luna, el hombre del gol colombiano, el hombre del empate, juega para Castilla abierta, está Salazar por la izquierda, puede tirarla para levantar el centro, está esperando que alguien le colabore, viene Salazar, Salazar espera Castillo, Manjoba por la izquierda, Salazar para meterla, está abierta Castillo, Manjoba pierde la Férica, la recuperaba un hombre que era Gómez por parte del Paraguay, está robando la Castilla, otra vez para Colombia, Calaballo vete afuera, agítalo Calaballo, una vez para que venga puerta, la va sacando puerta, registra el pase sobre la izquierda, la va teniendo Castillo, Manjoba, otra vez para Castilla, de Castillo para Castilla, arriba no alcanzó Castilla, el balón está ahora sobre la izquierda, Castillo, Manjoba la va ganando, entrega ahora para Castilla, cambia desde el medio hacia afuera, muy largo el servicio, se tiene que devolver un hombre, arriba que era el jugador Lula, quiere hacer la diagonal y la pide Monsalve, sin embargo Lula va carreteando, nadie lo marca, cerca de él estaba Castilla, entre líneas se espera Caraballo, mete en la pelota para Manjoba, otra vez para Castilla, le salió de rebote, 23, se fue el jugador Lula el número 20 de la selección colombiana, y Castillo Manjoba, se viene Castilla, que no solo Castilla, bajaron a Castilla, venía. Otra vez a la mitad, la va ganando Salazar, empuja la pelota a Castilla, le da la vuelta a Castilla, cae Castilla, creo que falta, es... ...eligintísimo a zona de área, del corazón, donde está el punto penalti, Monsalve con el zapatazo. La boleta sobre la mitad, para Castilla, que vuelve a recuperar, ahí estaba, lo llamaba y apareció Castilla. El duelo, él gana casi todos los duelos. Gana y no es tomar posición ofensiva, ¿no? Uy, querían para Zuleta, el camino, quiere meter la bola de arriba, el rebote le queda para Castilla, que no alcanzó, esta vez le robaron la bola a los paraguayos, la tiran por la izquierda.